Hola gente bonita, te invito a que veas este y todos los videos que tenemos especialmente para ti en donde encontrarás muchos secretos de las plantas, de su floración y muchas formas de tenerlas siempre lindas y hermosas en tus jardines Vamos a ver el video Hay un día especial para sembrar la semilla y que nos saque mejores coronas de Cristo Y hoy en este video vamos a ver precisamente cuando es el mejor momento para sembrar en el mes para sacar mejores colores, coronitas más grandes de flor más bonita y más grande y que tengamos más éxito al sembrar nuestra semilla de corona de Cristo Cuando sembramos nuestras coronas de Cristo y las ponemos en charolas perfectamente agujeradas para que tengan un buen drene vamos a obtener mucho éxito si las sembramos en la luna llena de cada mes si ponemos nuestras coronitas en semilla para que nazcan la mejor fecha para ellas y para sembrarlas es en luna llena podemos usar tres días después y tres días antes para sembrar nuestra semilla y tener mejores resultados cuando hacemos un tratamiento en nuestras coronitas en nuestras coronitas cósmico tan solo vamos a obtener una muy pequeña cantidad pero que te cuento que esa pequeña cantidad nos va a dar una super floración ve la diferencia entre estas que sembramos con un tratamiento cósmico y estas que sembramos normalmente en luna llena ve la diferencia de coronitas estas hay muchísimas porque nacen en luna llena perfectamente pero las que se llevan un tratamiento cósmico es un tratamiento en el cual usamos el sol estas que llevan ese tratamiento van a durar muchísimo más en nacer si las otras nacen hasta de tres a siete días estas tardan hasta un mes en nacer si van a tardar más en nacer pero el resultado va a ser una corona de cristo del tipo de la quetzal con una flor muy enorme y muy grande entonces la espera va a ser un poquito mayor pero la diferencia es una enorme floración cuando son tratadas también las sembramos en luna llena o tres días antes o tres días después pero estas van a nacer más poquitas pero de esas poquitas cada una de estas coronas ya va a venir con una información genética de una floración muy grandota hola gente bonita te invito a que te suscribas a nuestro canal ya que compartas el contenido para llegar a más familias como la tuya mira gente bonita este es el calendario en 2023 en noviembre para este mes cuando es cuando vamos a poder tener nuestra siembra de coronas de cristo en este día que es luna llena sería el 27 de noviembre y es cuando vamos a poder sembrar nuestras coronas de cristo y de esta forma nos van a sacar una floración más grande y más bonita y vamos a tener mayor éxito siempre en la luna llena de cada mes y en este mes de noviembre sería el 27 vamos a tener la opción de estos otros dos días inclusive hasta en este sembrar nuestras semillas y también en estos tres para atrás lo mismo nos va a servir para los acodos de corona de cristo sembrándolos en este tiempo vamos a tener mayor éxito mira gente bonita una forma de obtener nuestras coronitas con colores más hermosos y más raros es a través de su semilla si podemos conseguir semilla de corona de cristo vamos a obtener siempre colores nuevos y lo que más necesitamos y más deseamos es tener colores bonitos y colores nuevos en nuestras coronas de cristo ahí es donde entra la semillita si ponemos semilla vamos a obtener una floración muy bonita y nos va a salir mucha con colores nuevos muchas salen iguales que la mamá de donde sacamos la semilla pero otras van cambiando sus colores y van saliendo colores nuevos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.